¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Un escrito que se introduce en un cuerpo vacío. ¿A eso me refiero? ¿Puedes empezar a trabajar? ¿Puedes empezar a trabajar? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿No te haces? Yo no quiero soldar. ¿Y déjame a ver? ¿Tú marido para el que de verdad? Es una pauta que he visto en muchas ocasiones y nunca ha acabado bien. Puedo ser amnesia, psicosis, y a veces encima, es el precio que lleva a acumular la muerte, porque la muerte, siempre acaba. Ah, me indiferencia. Sí, necesito hacer el cuerpo, estaré portando. No le hiciste eso, mi hija, te diga. Lo que le dije es que no lo podía ayudar, pero eso no significa que la muerte pueda ayudar. Necesita tiempo. El tiempo es el mismo. Desde cuando juega de marido, no es dos. No entirman que la gente se va a ir por tres años. No entirman que la gente se va a ir por el mismo camino que los demás. Deja a los primeros extraerse a mi espalda, para que al final no se acabe a los dos. ¿Por qué lo he dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Te lo he dicho. Si es fácil. Si pudiera salvarme. Tal vez. Solo tal vez. Esísimo por nuestro marido. No entiendo. Lo que ha faltado. Lo que he dicho es que le tiene la vida. ¿Sí? Hace unos años le dio un agadismo al tío que no conocía. ¿Algún es el hombre se trató a Arthur? ¿Watma? ¿El hombre se trató a Arthur? ¿Ant dementia se trató a Arthur? No, no haría. ¿Ok? El hombre se trató. Sí.